Hola, 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 hola. Muy buenas noches, muy buenas noches. Están tardando en subir muchos mis videos a YouTube. Tener paciencia, Dios bien se los entregue, pero recordar que esos trabajos... ...el nombre, prendo una vela... ...de la pantalla del momento. ...y también... ...el último trabajo que hice... ...hago tres cruces para todos y todas, nosotros, nosotras. Y desde que estamos pendientes de los trabajos, mirándolos o que sea. Amiga de la letra T, este es tu trabajo, el secreto de la manzana congelada. Para atraer al sexo opuesto, para atraer al sexo opuesto. Necesitamos cualquier manzana de cualquier color. Este caso es verde. Necesito una cinta roja porque voy a atar la manzana. Necesito anfileres. En este caso, como tengo de colores, utilizaré de cabeza roja. Un papelito blanco. Cero de cualquier color, pero como es un tema de amor, me corres en rojo. Canela. ... No ser... No ser... No ser... No ser... está aquí, yo la voy a cortar en la mitad, porque quiero llegar al corazón. Mi nombre es Luis, más treinta y cuatro, seis, treinta, veinte, veintitrés, veintitrés. Aquí hay un papel blanco, arrancamos los bordes para quitarle la energía de quien haya tocado del papel. Esto es básico e importante en los rituales con papel, porque necesitamos, necesitamos que esté completamente con nuestra energía. Recuerda que los trabajos tardan, no es de un día a otro. Tener paciencia, tener paciencia, más impaciente, te vuelves, peor, bloqueas el trabajo. Si paciente te vuelve, bloqueas el trabajo, ¿eh? Lo que hace es este trabajo. Yo uso anís para que no sea cualquier tipo de amor, ¿ok? Lo puedo esconder, ustedes pueden obviar y apreciar. Y en este papel yo voy a escribir el nombre de la persona y su apellido, el nombre de la persona y su apellido. Le voy a escribir, le expondo el nombre, le voy a bañar en canela y le voy a bañar en comer lo que se hizo. El trabajo anterior que hice me dejó mucho tiempo porque es muy malo, ¿eh? Que venga el amor a ti. Que venga el amor a ti. Que venga el amor a ti. Como quiero que venga, doblo hacia mí en números impares. Yo escojo el 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Aquí está la base de la manzana, la base. Y aquí es donde sale la rama. En la base, yo voy a agarrar un alfiler. En este caso será rojo. Y lo voy a atravesar en el corazón de la manzana. Cuidado que no se pase al otro lado y después estén locando como en algunos casos me ha pasado. Aquí tenemos que bañar toda la base de la manzana con canela. Lo bueno de aquí es que yo compro las especias en frasquito con esos agujeros que me permiten hacer eso. Si no es con la mano, ¿eh? Ahí. Si no es con la mano, le voy a añadir un romero para la suerte. Fresco o seco, como lo quieren hacer. Y en este caso voy a usar anís. Anís en grano para que lo que llegue lo sepas descifrar. Calcular, lo sepas escanear. Como se diría, ¿no? Escanear. Para que no te cometa ningún problema. Y usamos la cinta con la cabecita de alfiler rojo, pero como si no tienen, vale cualquiera. Y aquí nosotros vamos a amarrar esta manzanita que vamos a llevar al refrigerador tres días, tres noches. Luego se tira al basurero, ¿ah? Luego se tira al basurero. No se tira, no se tira, no se tira, no se tira en área verde, en la gente al basurero, pero lejos de casa. Lejos de casa, ¿eh? Siempre lejos de casa, nunca cerca de casa. Porque si no, ¿quién va a venir de amor a buscarlo? Se tendrán que tocar las puertas. Y de aquí, yo voy a pinchar este de aquí. Para que no se escape. Pero aquí se está saliendo un lado. Que no he querido coger. Ahora. Todo lo que puede hacer pinchado, se pincha. ¿Vale? No tengo otro rojo, le pongo un morado, no importa. Por eso yo aprovechaba que tenía el rojo. ¿Bien? Aquí está la manzanita. El trabajo no es este. El trabajo empieza ahora. Recordar que este trabajo se muerda en el hielo. En el hielo, se congela en el hielo. Se congela en el hielo. Por el poder de la energía, por el poder de la necesidad, por el poder del amor, que puro sea, que puro sea, que puro sea, y que llegue, y que llegue a través de la canela, que todo aquel hombre del sexo opuesto, porque hombre es varón y mujer, y mujer es el hombre, ¿no? Hombre del sexo opuesto que se acerque a ti, que se acerque aquí y que se acerque a ti, y que se acerque a ti, que se acerque a ti. Por el poder del romero, que toda la suerte te llegue a ti. Que toda la suerte te llegue a ti. Y por el poder del anís, que sepas eructar, que sepas montar como un gas, todo lo malo que se te pueda acercar en el sentido del amor. Que se te abran los caminos. Estamos usando el romero, que también atrae los, rompe los caminos cerrados, los obstáculos, es un abrecaminos también. Entonces, este trabajo, tres días, tres noches, en el congelador, y luego se tira a la basura, a la basura. Voy a traer la bolsa donde la voy a tener, mientras se va cargando ahí. Una bolsa de cualquier color, se pone el trabajo. Aquí está. Tres días y tres noches. Al cuarto día, coges la bolsa, y la tiras en un basurero. No lo tiras al suelo, ni en la calle, sí. A un basurero, pero lejos de tu casa. Aquí está tu trabajo. Le traté con mucho cariño, mucho amor. Abre los ojos para evitar equivocaciones. Muchas gracias. Que se multiplique todo lo que estás haciendo económicamente para conmigo. Mis trabajos cuestan en euros. Yo soy Luis, más treinta y cuatro, seis, cuarenta, treinta, veintitrés, veintitrés. Y aquí está este trabajo para atraer a alguien de tu sexo opuesto para cuestiones de amor. Bendiciones a todos y todas. Tener paciencia. Tener mucha paciencia. Hay gente que se desespera muy rápido y después se va a otro y dice, ¡Ay, me estafó, me estafó! No, no tienes paciencia para estos trabajos y esas impaciencias bloquean a mí. Bendiciones a todos. Suscríbanse al canal Rituales de Magia Blanca para ti, donde soy Sindra Dar y tiramos el tarot a través del superchato.